América está ganando el juego, pero el Toluca viene con esta pelota al área, Cervantes, eso lo metieron, aleja ese balón, ya se cumplieron poco más de dos de los cuatro dueñas, pelota para Mario Méndez, Méndez mete centro, disparo, qué gol, Novareta y su segundo del partido, volea chulada de jugada y va a tener como un minuto el Toluca para buscar el empate en un cierre que vamos a ver qué tal está. De volea chulada, cómo la prende Novareta y su segundo del juego, Richard. Es un golazo, es un golazo, vemos el desarrollo de toda la jugada, la pelota va a venir hasta esta zona y ven esta triangulación en poco espacio entre Mario Méndez y Dueñas, ahí está hacia el apoyo y después la filtrada línea de fondo, el centro y ahí estaba Novareta y por qué, porque todo era una pelota detenida, qué buena volea, qué bien prende la pelota porque hace todo el giro, aquí lo vemos a primer puesto. Es un golazo.